Todo un orgullo poder estar acá, inmensamente agradecida a la comuna, a Santiago, a José Luis, que permitieron que yo esté esta noche acá, a Silvia, que soy intermediaria, mi amiga de toda la vida, que la vida siempre nos reencuentra, ¿no? Nos conocimos en el año 80 cuando comenzamos la facultad en Santa Fe. Demasiado tiempo, pues, demasiado. Gracias. Bueno, y ahora la vida nos une por otros caminos. Yo con mi libro, si bien Silvia dijo la escritora, yo no soy una escritora. Yo soy una atrevida mujer que llegada a esta altura de la vida se dedicó a escribir. Nada más. Yo creo que ser escritora es un paso un poco más grande. Pero mi amor por la literatura, mi amor por la lectura, que nunca lo dejé en ningún momento, y por una experiencia de vida, que estando una noche en un sanatorio cuidando a mi papá, que estaba muy enfermo hace cuatro o cinco años atrás, compartí la habitación con una señora y me contó una historia de su vida que yo dije, no puedo no escribir esto. Bueno, esa señora lo único que sé que se llamaba Gladys no la volví a ver en ningún momento, pero a partir de ahí yo empecé a escribir. Tal vez era un ángel que apareció esa noche para decirme cuál era la misión que ella tenía que cumplir. Bueno, y este libro que hoy les traigo a ustedes acá, en realidad reúne todas esas anécdotas y esas historias de familia, que son comunes a todas las familias, yo creo. Las vivencias, los sufrimientos, que se fueron transmitiendo de generación en generación. Los que contaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, yo lamentablemente ya no los tengo más, pero sí recuerdo todas las chabuelas con mi mamá y todo lo que ella me contaba. Y esas imágenes que nosotros vimos en el video nos muestran también, es un viaje en el tiempo, porque no es simple desde este momento, desde el 2019, regresar en la historia, 158, 160 años atrás, y pensar cómo llegaron, cómo eran estas tierras cuando ellos llegaron. Piensen que el puerto de Buenos Aires no era lo que soy, ahí se ven, ¿no es cierto?, los carromatos que se acercaban a los barcos, que quedaban dos o tres kilómetros adentro, y ahí iban a buscar a los pasajeros, y después llegaban a la gran ciudad, que en ese momento era un cacerío y nada más, y de ahí tenían que partir al interior, porque la mayoría de ellos ya tenían un destino prefijado. Entonces, la única forma de hacerlo era otra vez en barco, y utilizaban los barcos que iban para el Paraguay. Por eso la Asunción fue uno de los barcos más usados, que cuando remontaba el Paraná, los dejaban en la costa, en la costa Santa Fecina. Pero ahí no terminaba el viaje. El tema era llegar a la Pampa Gringa, a la llanura. Entonces había que contratar carretas y empezar el otro viaje más, que duraba otra vez varios días. Y después llegar acá y encontrarse con la nada, porque esto era la nada. Y lo primero era buscar agua, porque si no había agua no se podía sobrevivir. Y armar un rancho y defenderse de los aborígenes de la zona, que todavía se consideraban y eran los dueños de la tierra, obviamente, de los gauchos maleos. Y así empezaron lentamente a construir este mundo que nosotros podemos disfrutar hoy. Y, obviamente, ¿a nosotros qué nos queda? Respetarlo, recuperar los valores que ellos nos dejaron, mantener las costumbres, porque ese legado es fundamental, incluso para transmitírselo a nuestros hijos. La novela habla de eso, de los momentos fundamentales de la vida de todos los que llegaron. En la novela no hay apellidos. Son todos los inmigrantes, en realidad, los que atravesaron las distintas situaciones. Si en el video, obviamente, cuando seleccioné las fotos, gran parte de las fotografías de los personajes que aparecen son familiares y son protagonistas en la novela. Pero ustedes no los conocen. Bueno, Flora, la abuela Emilia, el abuelo Juan con el acordeón, sus amigos, las reuniones en el campo, las mujeres en la cocina, los hombres en el comedor, los chicos jugando, ¿no es cierto?, al aire libre, en el patio, las mujeres intercambiando recetas, las amigas italianas, las amigas criollas. Por eso la novela también trae junto un recetario de cocinas, de cocina de comidas que elaboraba mi abuela. Algunas van a ser suezas alemanas y otras no, porque en ese intercambio cultural también existió el intercambio de recetas. Y como intercambiaron la lengua, también intercambiaron la música, intercambiaron opiniones, intercambiaron ideas políticas, hubo grandes discusiones entre ellos, seguramente, y también a la hora después de repartir las herencias. Y la palabra fue fundamental, la palabra que trajeron, la palabra con la que se encontraron, que no era la misma que trajeron y la que tuvieron que aprender, porque si no, no se podían comunicar. La novela habla de eso, de todo lo que vivieron y sufrieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, que merecen el mayor de los respetos y realmente que nosotros sigamos a través de las distintas generaciones, recordándolos y recordando sus palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.